¿Qué tal mis amigos? Estamos transitando el sexto día de aislamiento aquí en nuestra República Argentina y bueno, ante todo, felicitarlos por el alto acatamiento, el excelente comportamiento que estamos teniendo principalmente los pescadores deportivos. Nos estamos bancando estar en casa y observar un clima excepcional en estas últimas jornadas. Pero bueno, vamos a salir adelante. Ya vendrán tiempos mejores. Hoy tengo un consejito. Vamos a hablar de nuestro freezer. En otra emisión estaremos preparando nuestros equipos de pesca y acondicionándolos. Pero hoy, tema central, reorganizar el freezer. Y para ello, te recomiendo que utilices algunas conservadoras para que pases todo el contenido del freezer a las mismas para que no se corte la cadena del frío. Tema 1. Limpiamos el freezer correctamente y luego, una vez que lo pongamos en funcionamiento, vamos a observar los rótulos de cada una de las bolsas. Espero que lo hagas de esa manera para saber cuánto tiempo tienen de congelamiento los distintos productos. Ustedes saben que tienen vencimientos de acuerdo a los productos que sean. Vamos a encontrar seguramente alguna captura que quedó allí y que no la cocinamos. Algunas carnadas muy viejas. Mal hecho. Porque debemos consumir absolutamente todo lo que pescamos. Y si no, obviamente la tarea es nuestra de pescar y liberar. Tema 2. Con esto estamos seguramente generando un espacio importante en el freezer como para que puedas utilizarlo en esta etapa, que no sabemos cuánto va a durar, para conservar nuevos productos. ¿Está bien? Y el tercer tema es que lo que vamos a desechar en cuanto a carnadas y capturas, nos va a servir como para preparar una ceba. Ahora, te doy un consejito rápido. En un lugar abierto o en la campana, en un tiraje que tengas disponible, porque seguramente vas a apestar toda la casa, una olla, agua, calentás bien, haces hervir, colocás las carnadas y los productos que vos ya has clasificado como para desechar, y luego de dos o tres horas que estén hirviendo, quitás todo el agua, dejas que se oree bien, 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 muy bien. Hasta te diría de un día para el otro, si quisieras. Quitás los espinazos, quitás las partes que a vos te parezca que no van a ser potables, cabeza, cola de algunas capturas, y luego pisás bien, muy bien, le colocás sal gruesa abundante, y ese va a ser el elemento conservante de ese producto, que una vez que lo tengas resuelto, frío, y ya con una abundante cantidad de sal, lo vas a colocar en un balde con una buena tapa. No le coloques aceite por ahora, porque no sabemos cuánto va a durar este periodo, y seguramente el aceite se va a poner rancio en un tiempo importante. Entonces, yo creo que con la sal vas a conservar una buena ceba, y esto te va a servir para la próxima temporada de Pejerrey, que seguramente estaremos disfrutando. No en su totalidad, pero nos va a dar alguna chance, antes del invierno, de tener algunas salidas de pesca. Gracias por acompañarnos, seguinos siempre, suscríbete a nuestro canal de YouTube, bajo este lema, hoy más que nunca, pesquemos desde casa. ¡Gracias!